No sacamos nada con conversar entre funcionarios, autoridades del Estado, no sacamos nada con mirar esto desde adentro, sino que le preguntamos a la gente que utiliza este derecho, que se empodera con él mismo, y que lo usa para poder influir en las decisiones del Estado y pedir rendición de cuentas de sus autoridades. A veces es como difícil, ¿cierto?, llegar a la información, pero de alguna forma nosotros tenemos que cumplir como institución. Nos da la posibilidad de retroalimentarnos con toda la red de todos los servicios del país, y traspasar conocimientos y generar nuevas ideas para generar cambios en el tema de transparencia. ¿Cómo no participar en un ejercicio así, un ejercicio que no pretende dar todas las directrices de manera unívoca, sino hacer un proceso participativo? Y si tenemos algo que decir, había que estar aquí y decirlo. En Chile, la ciudadanía fue la que fomentó el proceso que llevó a la dictación de la ley de transparencia y acceso a la información. Y por lo tanto, hoy día, para perfeccionar esa misma ley, es que estamos recurriendo también a la ciudadanía para que expresen cuáles son los desafíos para los próximos 10 años. Lo que queremos en el Consejo para la Transparencia es iniciar el camino de los próximos 10 años escuchando a la ciudadanía y entendiendo que el derecho a acceso a la información mejora finalmente la calidad de nuestra democracia. Creo que ha sido una jornada muy valiosa, con muchas ganas de participar, con muchas opiniones, y en ese sentido creemos que ha sido un éxito y agradecemos a todos los que han participado. Gracias.